Y si de apoyo hablamos, me voy a un solar baldío sin portería, lleno de basura, a la orilla del río Choluteca, donde entrena el equipo federal de la categoría U15. Pero ¿por qué entrenas en este lugar? Acá nos cuenta el entrenador, Carlos Muñoz. Entrenamos aquí porque no hay espacios, ¿verdad? Antes entrenábamos a donde es el mini estadio, ahora ya no se puede, ¿verdad? Porque son para la categoría 7 y 9, entonces nos hemos venido aquí. Claro que no es apropiado para los muchachos, poco pueden aprender y poco puede hacer uno también, ¿verdad? Porque aquí no podemos desarrollar fútbol, sino solo un trabajo de repente físico y un poquito técnico.